Abre las puertas a la comunidad y hacerles saber que este inmueble es de total acceso fueron palabras del director de la Casa de la Cultura, Samuel Aguilera. La Casa de la Cultura tiene que ser una institución que se sume con un proyecto tuyo. ¿Qué va a resultar de eso? No me preguntes. Pero la Casa de la Cultura lo que tiene que hacer es facilitar que ustedes, los creadores de cultura, decidan qué cosa van a hacer con el destino. ¿Se acabó que la Casa de la Cultura diga qué se va a hacer? ¿Ahora tenemos que vincularnos con la sociedad? Esa es la innovación. La iniciativa es promover entre la ciudadanía en general la cultura y las tradiciones, las cuales con el paso del tiempo han sido olvidadas o en otros casos sustituidas. Las puertas abiertas para que el ciudadano que tenga un proyecto cultural venga, nos vinculamos y lo desarrollamos. Es muy importante que la comunidad se acerque y vea que la Casa de la Cultura está como su nombre lo dice, para albergar todo tipo de manifestación que se encuentre relacionada con el concepto cultural. Sin lugar a dudas, la Casa de la Cultura es y será un ícono de esta ciudad y esperemos que en poco tiempo sea visitada por muchas más personas de lo normal y no solamente por alumnos y personal que labora en dicha institución. Con imágenes de Iván Nava, informado para GM Televisión, Alberto Flores.